¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Fabián Bernal y hoy me está acompañando Adriana, es una compatriota colombiana que lleva mucho tiempo viviendo también aquí en Barcelona es médica y conoce todos los trámites para venir a estudiar acá y trabajar profesionalmente como médico entonces nos va a contar un poco su experiencia, entonces por favor Adri, adelante Vale, pues gracias por la invitación Fabián y vale, yo simplemente les voy a contar mi experiencia personal yo llevo aquí en España más o menos unos 12 años, ya llevo bastante tiempo y voy a contarlo desde el principio entonces yo terminé mi carrera de medicina en Bogotá, cuando yo terminé decidí porque quería venir acá a España primero que teníamos que hacer es homologar el título, es indispensable homologar el título para tu poder ejercer la carrera de medicina aquí en España esa homologación yo la hice desde Colombia, los requisitos que te piden los puedes consultar en la página del Ministerio de Educación yo lo que hice fue recolectar esos documentos que los pides en la universidad, te piden que el certificar de notas, que el diploma, el diploma tiene que estar hablado por el Ministerio de Educación Apostillado Apostillado, todos los documentos que te piden ahí todos tienen que estar apostillados con esos documentos entonces yo ya me fui al consumador de España y allí lo que hacen es una copia compulsada que significa que esos documentos le haces una copia y les ponen un sello y eso significa que están dando fe de que esa copia es auténtica entonces con esa copia auténtica de los documentos ellos registran que esto está bien y están completos entonces me fui y los mandé a España entonces yo lo único que sí que hice fue para que se realizara un poco yo sé que cuando me homologaran el título el título me llegara a una dirección de una amiga que tenía aquí en España yo los mandé porque bueno por probar porque no sabía cómo iba esto pero bueno me sorprendí porque en ese tiempo porque no sé cómo va ahora, la homologación me tardó, llegó en tres meses, fue muy rápido pero cuando tú dices que enviaste los documentos ¿los enviaste a la embajada de España en Colombia o los enviaste a España? no, los envié a España los enviaste a España o sea yo fui al consulado para que ellos hicieran el sello, que hicieran el sello de la autenticidad y ya con eso entonces yo me quedo con el original y la copia es lo que yo mando al Ministerio de Educación en España aquí en España aquí en España yo tengo entendido por lo que he leído que todo eso se hace ahora por medio de una página web ya no hay que enviarlos por correo sino simplemente escanearlo y subirlo a todas las páginas que las dejará en la descripción de él y de él vale, ya después de esto entonces ya quería pues tenía intenciones de ir aquí a España a trabajar entonces a través de una página que encontré aquí en ese tiempo que no sé si todavía existe que se llama loco, envié una, este fue un currículum que le llaman aquí como una hoja de vida ¿vale? en esa empresa le estaban buscando médicos después ellos contactaron conmigo a través del email y me dijeron que estaban muy interesados pero lo único era que quería tener una entrevista entonces yo estando en Colombia y tomé el riesgo, hice un visado de turismo y me vine hasta aquí, hasta España hacer una entrevista de trabajo entonces cuando llegué aquí fui, bueno, cuando hice la turismo, aproveché también hice un poco de turismo hice la entrevista con la empresa y ellos querían tenerme acá entonces yo les dije que lo único era que yo no tenía los papeles y que para poder estar aquí si ellos querían que yo estuviera, era que yo estuviera legal entonces sí claro, pero también hay que aclarar que esto fue hace muchos años y que en esa época las vacantes en medicina eran muchísimas España creo que además había publicado en medios que estaban buscando médicos para cubrir vacantes aquí en España entonces era mucho más fácil en este momento las cosas no son tan fáciles me comentabas que ya no hay tantas vacantes y que además hay médicos en paro en este momento dentro del territorio español así que no será tan fácil poder entrar pues con una vacante ya con un trabajo aquí al territorio español sí, entonces ya cuando ellos me han aceptado a través del abogado de la empresa hicimos toda la documentación yo tuve que regresar a España y yo ya desde Colombia llegué directamente con un visado de trabajo entonces ya tenía un día de trabajo y estaba totalmente ilegal acá entonces el problema que yo veo ahora es que bueno, eso era hace muchos años ahora lo que dice Gabriel es que esto ha cambiado mucho porque hay muchos médicos que están en paro y fuera de eso tienes que buscar una empresa que ya haga una oferta de trabajo y luego que tú lo mandes al gobierno y el gobierno lo acepte porque ellos no van a aceptar un médico traer un médico de afuera sabiendo que tiene médicos aquí en España que están esperando para trabajar entonces es un poco complicado luego ya empecé a hacerlo el proceso del MIR entonces este proceso del MIR es que esto da para otra charla pero bueno, es cuanto a mi experiencia es un examen es un examen es un examen que se presenta a nivel nacional se presentan todos los médicos los que van a... los médicos egresados los que van a esperar a graduarse y es para poder hacer la especialidad entonces es un examen que es de medicina general es un poco complicado hay que prepararse mucho aquí los españoles se preparan casi un año y medio o un año entero lo preparan y se dejan exclusivamente para hacer ese examen y luego que tú presentes ese examen dependiendo del contagio que tú tengas entonces tienes derecho a acceder a la especialidad que tú quieras el problema fue sufriendo pero con la crisis que hubo en España o bueno, que hay bueno, que ha mejorado un poco pero que hubo empezaron a haber recortes entonces si antes había, digamos ¿qué te digo? 15.000 plazas ofertadas a nivel nacional pues fueron disminuyendo a 10.000, a 8.000 y las plazas fueron disminuyendo mucho y luego entonces recortaron esas plazas ofertadas para extranjeros entonces después de que todo el mundo podía presentar incluso los extranjeros pues entonces ya por cierto los extranjeros tenían un límite y creo que ahora el límite no sé si está en 3 o 4% entonces eso significa que tienes que presentar si se puede, se puede presentar tienes que estar aquí con estar legal pero igualmente vas a ser extranjero pero entonces tienes un cupo limitado tienes que estar en un examen muy bueno después ya que presenté ese examen entonces me salió la vacante para hacer la especialidad y es lo que estoy haciendo ahora ¿trabajas en tu especialidad? en mi especialidad, exactamente hay que aclarar que cada profesión tiene un sistema diferente para los médicos funciona así y las normas pueden cambiar todo el tiempo las leyes acá cambian seguidísimo todo el tiempo hay que estar leyendo las páginas oficiales y por ejemplo para los abogados tenía entendido que ellos tienen que hacer una especialización específica para entender cómo funcionan las leyes obviamente de España porque el derecho es diferente en cada lugar entonces ya les comentaré eso en otra parte del video pero lo importante es ver que pues en ese momento era fácil en ese momento ya no es tan fácil siempre hay que venir a España con una oferta laboral o la otra es venir a estudiar acá homologar los títulos que se tienen que no sé si sepas cómo se hace en medicina yo creo que se puede hacer de aquí como yo lo hice de allá se puede hacer aquí o sea el título se puede homologar lo que pasa es que no sé ahora se están tardando mucho eso no lo sé mi tiempo tardaba muy poco eran tres meses te llegaba súper fácil ahora yo no sé no tengo ni idea cómo va esto seguramente que tardará mucho más porque además se están recibiendo muchas ofertas de todo el mundo entonces seguramente que sí tardarán más yo leyendo en las páginas hablando con amigos me decían que están tardando de seis meses a un año y homologar títulos que es muchísimo pero puede ser cierto sí puede ser cierto sí pero es una de las formas de conseguir después una plaza es venir homologar las profesiones de sus países acá hacer una especialidad y luego conseguir una oferta laboral ya estando acá o sacarlos a raigos a raigo social o a raigo laboral que es muy normal hacerlo acá y todos los extranjeros pues buscan ese tipo de cosas sí, no, bueno si tú quieres hacer una especialidad lo que yo mejor aconsejo es que bueno, prepararse también bueno, porque son exámenes no es tan fácil pero si tú quieres tener más oportunidades tú tienes que estar aquí como un español por ejemplo un extranjero con un 3% o 4% es que son tienes que sacar un puntaje súper bueno eso es muy difícil porque aquí tú estás luchando contra estás peleando en una plaza contra los españoles y luego no solamente excepción también tienes que tener en cuenta las notas y las notas en Colombia se hacen de una forma y aquí se hacen de otra forma así que no va a ser igual entonces el consejo si vas a venir es que vengas aquí si puedes y hacerlo como si fueras un español para que puedas tener mucho más tasa de poder hacer las cosas o sea, estar legalizados completamente para poder aplicar una plaza como español y no como extranjero tener más oportunidades no sé si existas o si lo has escuchado pero por ejemplo en otras profesiones como la mía mientras uno estudia en la universidad en Colombia uno tiene la oportunidad de hacer intercambios con otras universidades en otros países del mundo incluyendo España me imagino que de pronto con la medicina también podrá ser así yo creo que sí lo que pasa es que ese campo se me sale pero he escuchado porque no fue mi caso pero he escuchado a algunos amigos que si antes de terminar la carrera lo que pueden hacer es contactar con alguna universidad porque tiene que ser privada sí claro pública o bueno pública también pero no sé y intentar homologar los títulos o el título antes de terminar porque ellos se pueden decir mira si estas materias te valen estas materias no te valen tienes que hacer más y terminar aquí terminar aquí la medicina y luego que terminen la medicina pues entonces ya va a preparar pero igualmente va un juego también cómo llegar aquí los papeles que tú vas a tener ya es otro juego es otro tema o sea una que sí se puede hacer pero el problema es cómo llegar aquí con qué papeles vale exacto tienen que meterse siempre en las páginas oficiales del gobierno español revisar toda esa información como les decimos está cambiando todo el tiempo cada año pareciera que hicieran algo diferente algunas veces es más fácil otras veces no en este momento es que están recibiendo migrantes de muchos países todos interesados en las mismas cosas entonces todo está un poco más retrasado pero no es imposible es una persona que se lo propone lo puede lograr con un poco de paciencia ya les hablaré de otros temas y de otras profesiones o de mi profesión específica que es muchísimo muchísimo más sencilla porque no está reglada y ya les explicaré qué significa eso aquí en España creo que eso es todo lo que podemos decir ahora por medicina muchas gracias Adri por estar aquí por estar en el canal ustedes gracias por ver el video ya saben suscríbanse denle like compártanlo con las personas que les interese y nos vemos en un próximo video chao chao gracias chao 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 Gracias.